Buenos días amigos, aquí dándoles un rating en este camión de bomberos. Hoy me recibieron la llamada. Disculpen que vaya brincando, pero es el camino. Espero y disfruten de estos maravillosos lugares. Está fenomenal. Ayúdenos compartiendo, suscribiéndose, darnos un like y compartiendo con otras personas para que nuestro canal triunfe. Y así les pido ayuda para seguir trayendo videos. Y que nos perdonen por no haberles traído en dos semanas un videito, pero ya estamos de vuelta al cierre con las pilas bien puestas. Y no disfruten. No disfruten y no disfruten. Más bien, más bien enamórense de estos lugares. Que estos lugares son desiérticos, hermosos. Y que más con este bello clima de Las Vegas, Nevada. No olviden suscribirse, compartir amigos, un comentario, que más lugares les gustaría que les trajeran. Y... Like, subscribe. Bye. Y espero que les guste este video, mi gente. Y aquí venimos a grabar en esta parte. Se llama Ryan Hen. Espero que les guste el video, que lo disfruten. Y ahí disculpen por no haber podido subir videos en dos semanas. Como les explicó Kari, estamos un poco mal por el COVID. Pero ya regresamos una vez más. Para traerles videos, para que nos miren. Y denos un like y compartan. Gracias. 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 Aquí está Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil. Y México. Y aquí se encuentra los United States. Y está un señor marciano, mirándonos. Y como pueden ver, este es como un globo terráqueo que ellos pintaron aquí. Es algo bonito, algo diferente. Espero que les guste este pequeño video, mi gente. Y allá arriba, los señores marcianos. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Y aquí está el otro señor marciano, miren. Aquí el señor diciéndoles hola a todos. Y aquí pasa un trencito. Ahí hay camellos, llenas. Ahí está un burrito. Ahora les traemos otro videito en Brian Hintz. Vamos a traerles un videito bueno, hermoso. Precioso. Oscar les va a traer por dentro. Bueno, yo les voy a enseñar el mapa del mundo. No sé cómo se llama este lugar, pero vamos a saludar aquí a mis primos, amigos, carnales, los aliens. Vamos a entrar por mero diciembre a medias. Vamos a entrar por mero diciembre. aquí adentro está canadá está estados unidos a mexico enorme 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 precioso nuestros amigos los aliens ay qué pompudote vamos a saludar hola oscarín bueno ya que nos encontramos oscarín vamos a atraerles una pequeña explicación de por qué no no pudimos traer videos en estas dos semanas no les trajimos video porque nos enfermamos de kobe pero aquí estamos de vuelta tratando de traerles maravillosos videos de este maravilloso lugar está maravilloso precioso les voy a enseñar ahorita en un segundito más a nuestro amigo el nalgón a ver si me cierro mi vida esta cosa miren este canijo nos dio las pompas pero vamos a saludarlo qué tal, chico qué tal, chico qué tal, chico qué tal precioso mira ahí en frente hay un camell y una llena un burrito uno de asada por favor contamos con burros blancos llamas Vacas, toros, cameos, cameos, ¿cómo se dice cameo? Ah, cameos y déjame ver si puedo hacerles un acercamiento aquí al pequeño zoológico que tienen en este lugar maravilloso, precioso. Precioso este lugar. ¡Hola, chico! Aquí está. Y aquí, mi gente, se encuentran nombres de personas. No sé quiénes sean realmente, pero como pueden ver aquí, manos, nombres. Ahí es una cerradura. Hay varios nombres aquí, mi gente. No sé si ellos son los que hayan fundado aquí o son personas que viven aquí en este lugar. Pero, miren, hay un caballo. No sé qué cosas. Un alce también está. Un alce también está. Y ahí, mi gente, parece como una para jugar ajedrez. Como un tablero de ajedrez también. Y ahí más adelante hay más cosas todavía. Mmm, algo bien, algo, algo diferente. Mmm, este de aquí parece como símbolo de los que hace tiempo hicieron los ovnis en, no me acuerdo en qué parte del mundo. En unos cultivos de maíz, me parece que hicieron ellos como sus jeroglíficos. Me parece algo así también ahí. No sé qué realmente sea ahí, pero... Está bonito el lugar aquí. Y aquí se encuentra un pequeño tractor. Allá enfrente están vagones del tren. Y más adelante está una máquina también de las que jalan los vagones. Me parece que sean esos. Ahorita vamos a ver si nos podemos subir arriba para mostrarles cómo se mira por dentro. Y así se luce un tren por dentro, miren, mi gente. Allí no me regalen para andar aquí adentro. Ahí está el baño. Ahí está el baño. Ahí está el baño. Ahí está el baño. Voy a tratar de subir Ya se lo grabé Esta es una máquina del tren Máquina de vapor Y aquel es uno de los más viejitos Un camión de bomberos Un camión de bomberos Un camión de bomberos Un camión de bomberos Un camión de bomberos